A ver si le puede explicar a sus colegas de su partido, porque parece que no entienden ni siquiera esto. Miren, la primera tiene que ver con el párrafo 18 de este artículo, donde estamos proponiendo que a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones se le agrega el siguiente párrafo aquí que dice, en el ejercicio de sus funciones, la certeza, la legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia serán principios rectores. Esas palabras yo sé que son muy difíciles de asumir, de poner en práctica, pues por los que representan la mayoría en esta Cámara. Sin embargo, es importante que se adicionen estos principios, certeza, legalidad, objetividad, transparencia, a los principios también de independencia, profesionalismo e imparcialidad que contiene el artículo 28 de este dictamen. Estos principios, y los vuelvo a reiterar, certeza y transparencia, fíjense ustedes, porque alguien debe de estar escuchando, aparte seguramente de los compañeros del 132, fortalecerán la seguridad, la garantía de seguridad jurídica de los actuales permisionarios y concesionarios de telecomunicaciones. Y ahorita voy a tratar de explicar por qué la uno con las otras reservas, porque obviamente también hay que decirlo, al parecer, hay permisionarios y concesionarios que no nada más esta reforma, el gran elector que están convirtiendo aquí al señor presidente de la República, sojuzga aquí a los diputados con esta mayoría legislativa que ha construido, con el PRIAN, Atláteres, Pacto por México y las mayorías que han construido, excepto 50 orgullosos legisladores que estamos votando en dignidad con el pueblo de México. La independencia de los nuevos órganos reguladores, tranquilos, tengo 12 minutos, reguladores garantizará implementar políticas de telecomunicaciones y una competencia sin interferencias indebidas de políticos o cabilderos de intereses opuestos al bien común, al derecho a la información y libre acceso a los medios de comunicación, independencia que sería nula si no se atiende al principio de transparencia y la consecuente rendición de cuentas. Es exigible la transparencia en cada uno de los actos y procedimientos que se proponen en las disposiciones transitorias del decreto que hoy se presentan, destacando que en la materia de telecomunicaciones se presentan intereses económicos de concesionarios que compiten en un mercado en el que se propone establecer reglas de competencia que garanticen la calidad del servicio y reducir costos en su acceso. Es decir, a estos sectores hay que darles seguridad jurídica y como dije en mi primera intervención, a pesar de que no nos hemos visto favorecidos por estos sectores, pues es nuestra obligación como legisladores garantizar estos principios para ellos mismos y esta es nuestra obligación y consecuentemente estamos aquí. Por otro lado, obviamente las otras reservas en la fracción 8 estamos proponiendo suprimir en el texto cuando dice que los titulares de los órganos presentarán anualmente a los poderes ejecutivos y al legislativo de la Unión un informe de actividades, estamos suprimiendo al poder ejecutivo sobre todo y dejar el párrafo como sigue al efecto comparecerán ante las cámaras diputadas. La modificación que presentamos aquí tiene que ver con que eliminemos la presencia del titular del poder ejecutivo en el proceso de rendición de cuentas de los órganos reguladores de telecomunicaciones y esto no es nuevo, recordemos ya que en el 2006 la reforma de la ley federal de telecomunicaciones y la ley federal de radio y televisión fueron objetos de una acción de inconstitucionalidad, la 26 diagonal 2006. En esa resolución de esta acción de inconstitucionalidad el ministro Góngora Pimentel formuló votos en relación con la sentencia del pleno del 7 de junio del 2007, en particular cito algunos razonamientos del ministro. La creación de la COFETEL como un órgano desconcentrado resulta inconstitucional porque sus facultades en materia de radio y televisión no pueden ser ejercidas por un órgano que guarde una relación de jerarquía con el presidente de la República. Resulta que existe luego entonces subordinación de los nuevos órganos reguladores al establecerse la obligación de presentar anualmente un informe al Poder Ejecutivo Federal, por ello proponemos suprimir la rendición de cuentas de dicho informe al Poder Ejecutivo. Y siguiendo al maestro ministro Góngora, en este razonamiento señalaba dentro del esquema del derecho a la libertad de expresión es indudable que dada la especial posición de la radiodifusión, el derecho de acceso a los medios de comunicación requiere de autonomía por parte del órgano técnico regulador en la materia, a efecto de que este ámbito no sea controlado por ningún grupo político o económico y por el contrario, se conserve siempre como bien social, de modo que su inmenso poder sea el instrumento, sustrato y soporte de las libertades públicas, la democracia, el pluralismo y las culturas. Es obvio que ustedes al legislar en sentido inverso a lo que estamos proponiendo, pues están concentrando la fuerza del Poder Ejecutivo, de un presidencialismo que es el gen político del régimen de opresión y de privilegios que ustedes están prohijando permanentemente. Por último, en el párrafo 26 y 27, estamos también proponiendo que el Comité de Evaluación por cada vacante envíe a la Cámara de Senadores una lista, esto es envíe a la Cámara de Senadores y no como ahorita dice, que enviará al Ejecutivo una lista, obviamente dándole ese poder omnímodo al Poder Ejecutivo. Y en el mismo sentido, la Cámara de Senadores designará por el voto de las dos terceras partes, esto lo estamos proponiendo para que sea la Cámara de Senadores y no como viene en el texto. Y por último, estamos proponiendo que se le quite a la redacción en el párrafo que dice, en caso de que la Cámara de Senadores rechace a alguno de los candidatos propuestos por la Comisión, el Presidente de la República someterá, que se le quite eso de que el Presidente de la República someterá. Obviamente que esta modificación, los párrafos 26 y 27, siguen la tónica de garantizar la independencia de los nuevos órganos reguladores en telecomunicaciones, como en ello se suprimiría la intervención del titular del Poder Ejecutivo en el procedimiento de designación de los comisionados que la integran. Asegurar y garantizar la autonomía de los órganos exige garantizar cualquier intervención de los poderes políticos y económicos, incluyendo a la Administración Pública Federal. Con ello, se garantiza la independencia de los comisionados, ya que no estará sujeto a cualquier resquicio de favoritismo en su designación, tanto del poder político como de los sujetos que pretende regular. Es obvio, compañeros diputados y diputadas, que si ustedes no aceptan esta reserva, pues están en sentido contrario, generando obviamente los mecanismos para que el favoritismo en la designación de estos ciudadanos, pues quede al arbitrio evidentemente del gran dedo del señor presidente, que ejercerá, como lo sentimos todos, inclusive el de la voz, con los mecanismos de presión que tiene a través de todos los órganos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, todas las armas, todas las herramientas para un poder omnímodo, para ese régimen de privilegios, para ese régimen de corrupción que ustedes representan si siguen votando en esta lógica. Eso tarde que temprano va a terminar, porque ya somos muchos los mexicanos que estamos tomando conciencia, no nos van a quitar el derecho a la esperanza y tarde que temprano este país va a cambiar a pesar de ustedes.